Yo creo que este proyecto es muy necesario, es muy urgente, las pensiones son muy bajas, hay mucha pobreza en la vejez, hay brechas de género y otras desigualdades en el sistema y con el creciente envejecimiento de la población estos problemas se van haciendo más graves. La OIT en 2003 inició una campaña global sobre seguridad social y cobertura para todos, quiere decir el derecho a la seguridad social es reconocido como un derecho humano y eso implica que las políticas están o deberían estar enmarcadas en el derecho internacional de los derechos humanos. Los aspectos técnicos de este debate parecen muy complejos, pero el problema, y eso es el primer punto que quisiera enfatizar, el problema de mejorar las pensiones es esencialmente un problema político. Sí, todos tienen derecho, es un derecho humano, pero ¿a quién se le reconoce ese derecho? ¿Quiénes quedan excluidos totalmente, parcialmente? Eso es un problema político. En el 2001 la OIT estableció que la seguridad social debía promover y estar basada en el principio de la igualdad de género. Eso quiere decir que esto ya está reconocido, aunque por mucho tiempo, desde que los sistemas de previsión social se introdujeron en los años 1920, el tema de género no se discutió, no se estudió, no se le prestó atención. A pesar de que hay este reconocimiento de que la desigualdad de género es importante, las pensiones tienen brechas de género y esto es un problema a nivel mundial. Las mujeres están desventajadas en muchos factores que están interconectados por la maternidad, la longevidad, estereotipos que existen en la sociedad sobre el rol de la mujer, la discriminación histórica en instituciones de todo tipo, y la escasa representación política de las mujeres es también un problema. Entonces, como decía, desde los años 80, 90 especialmente, ha habido creciente atención a las brechas de género en las pensiones, pero también hay una creciente discusión sobre las desigualdades de género y la democracia. Hay un libro reciente, del 2017, que se llama ¿La democracia le ha fallado a las mujeres? Hace un siglo, las democracias no reconocían a las mujeres como ciudadanas, no tenían derecho a voto. Claro, ha habido muchos cambios, pero según esta autora, la democracia continúa fallándole a las mujeres, porque las instituciones políticas y las políticas públicas no son suficientemente inclusivas. Ahora, en el contexto mundial de este momento, las democracias enfrentan una crisis muy seria de creciente polarización que está en parte asociada a la movilización de grupos ultraconservadores para quienes la ideología de género es un problema, se movilizan alrededor del antifeminismo, aunque la igualdad de género contribuye a una mayor democratización y una mayor democratización contribuye a su vez a una mayor igualdad de género. Hay que reconocer que cuando hablamos de mujeres no hablamos de un grupo homogéneo, sino que hablamos, por lo tanto, de interseccionalidad. Y voy a volver a este concepto al final de nuestra conversación. Interseccionalidad porque las jerarquías de género, de clase y otros ejes de desigualdad están interrelacionados, interseccionan unos con otros. Bueno, el gobierno de Boric se define, se declara como un gobierno feminista y presenta este nuevo proyecto de reforma previsional considerando algunas de las brechas de género que existen en el sistema. Por ejemplo, el monto promedio de la pensión tiene una brecha de 39%, o sea, las mujeres reciben pensiones significativamente más bajas que los hombres, 290.000 en el caso de los hombres, 176.000 en el caso de las mujeres. Los saldos promedios acumulados en las cuentas también muestran una brecha significativa, 63%. Las mujeres han acumulado un promedio de 620 unidades de fomento, mientras que los hombres tienen 1.682 unidades de fomento. Y las mujeres cotizan mucho menos a lo largo de su vida activa. Los hombres lo hacen en un 73% y las mujeres mucho menos proporción. Ahora, como las mujeres tienen una menor participación en el sistema privado quedan sujetas a los beneficios del sistema del pilar solidario y el 57% de las mujeres están en el pilar solidario. Esta atención de este proyecto respecto a los temas de brechas de género tiene una cierta continuidad con propuestas anteriores. Por ejemplo, la reforma del 2008 de la llamada Comisión Marcel introdujo varias medidas para reducir las brechas de género, pero no resultaron suficientes. Algunas de esas medidas eran justamente la creación de un pilar solidario, aportes previsionales, solidaridad del bono por hijo, compensación por nulidad, divorcio, y creación de una pensión de sobrevivencia de la mujer. Después, en el 2015, una nueva propuesta de reforma, la Comisión Bravo, que no fue implementada, propuso eliminar las tablas de mortalidad diferenciadas por género, propuso una compensación previsional para las cuidadoras, y más salas cunas y jardines infantiles para mejorar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y en el 2021, bajo el gobierno de Piñera, también hubo cambios en el pilar solidario cuando se introdujo la pensión garantizada universal para reemplazar al antiguo pilar. Bueno, el contexto actual, este gobierno feminista, una propuesta de reforma previsional con un énfasis significativo en las brechas de género, se da en un contexto político especialmente difícil, y como todos saben, hubo el estallido social del 2019, los partidos políticos están muy desprestigiados, desintegrándose muchos de ellos, y hay un debate constitucional que ha generado gran incertidumbre, en parte en temas de género, y bueno, el partido, un partido nuevo, el partido republicano, muy conservador, está en este momento liderando el debate constitucional, después de haber rechazado la posibilidad de cambiar la constitución actual. Entonces, estamos en un momento en que la sociedad está discutiendo temas de los más variados que son de la esencia del entendimiento de Chile como país. Si eso va a ayudar o va a complicar el debate de la reforma previsional, no está claro cómo el contexto va a influir, pero muchos hablan en los comentarios políticos, en los diarios, que no hay espacio, se dice, para acuerdos transversales, para aprobar la reforma, para llegar a acuerdos respecto al pilar solidario y su financiamiento, o cómo reducir las brechas de género. Se habla de cosas que son muy sensibles ideológicamente, como la propiedad de los fondos, el temor a la expropiación, la libertad de elección, y por otro lado, la gente que se moviliza en contra de las AFP y de las presiones que ejerce el gran empresariado y las AFP en el debate político. entonces, entrando al a la reforma, el contenido de la reforma de Boric, yo veo tres elementos que tienen, algunos más explícitamente que otros, directa relación al debate de brechas de género. y esto está lo que es específicamente sobre brechas de género, lo que es el cambio del pilar solidario y la creación de un seguro social. Empezando por las brechas de género, propone un complemento a la maternidad, un complemento por labores de cuidado con un seguro social para cuidadoras. Respecto a las brechas de género, el proyecto de la reforma Boric, llamémosla por el momento, incluye un complemento a la maternidad, un complemento a las labores de cuidado y una compensación por años de vida, porque la expectativa de las mujeres es significativamente más alta que la de los hombres. después hay que considerar que hay una comisión asesora presidencial para un sistema nacional de cuidado que va a contribuir a la propuesta de un sistema nacional y también hay una segunda encuesta nacional para el uso del tiempo que es importante para recabar datos sobre la importancia del trabajo no remunerado y finalmente un programa para aumentar la participación de las mujeres en áreas de trabajo masculinizadas. Todos estos proyectos adicionales irían a contribuir a mejorar la brecha de género respecto a la pensión garantizada universal el monto se subiría de 194.000 pesos ahora a 250.000 pesos y también se trata de aumentar la cobertura de la PGU y finalmente la creación de un seguro social con una cotización financiada con una cotización del 6% con cargo al empleador que es parte del debate bastante intenso que hay en este momento pero la idea es mejorar las pensiones del componente de capitalización individual para complementar así o digamos compensar por brechas de género y de cuidado y el seguro social también pretende reducir costos y aumentar la capacidad de elegir entre administradores públicos y privados para lo cual se crearía una nueva entidad pública que también ha generado bastante debate las mujeres tienden a percibir pensiones en el pilar no contributivo pero esos beneficios tienden a ser menores en los esquemas de capitalización individual los beneficios de las mujeres tienden a ser menores por una serie de factores algunos de estos factores están relacionados con el mercado de trabajo pero otros están en el mismo diseño del sistema relacionados con el mercado de trabajo porque las mujeres tienen una tasa de participación más baja o trabajan a tiempo parcial o tienen más altas tasas de desempleo o trabajan en el sector informal o interrumpen su carrera participación en el trabajo por razones de familia o de cuidado o tienden a recibir salarios mucho menores la acumulación en sus cuentas es menor y por lo tanto sus pensiones son más bajas pero hay otros elementos que están en el diseño mismo del sistema que crearon desventajas para las mujeres tiene que ver con requisitos de edad de cotización la densidad de cotizaciones las tablas de mortalidad diferenciadas por género las edades de retiro las mujeres tienen menos recursos acumulados para financiar una vejez más larga por lo tanto sus tasas de pobreza en la vejez son más altas muy importante reducir las brechas de género por razones de democracia por razones de derechos humanos pero el sistema de pensiones es solo parte del problema o sea no se puede no se puede orientar o esperar que una reforma de pensiones resuelva los problemas de desigualdad de género que existen en toda la sociedad que son transversales pero que tienden a ser invisibles especialmente para los hombres y especialmente en las instituciones políticas religiosas educacionales donde los hombres han tenido mayor influencia históricamente o sea las instituciones que son más masculinizadas tienden a no ver el problema de desigualdad de género con tanta claridad como se necesita agregaría un mayor énfasis en el siguiente elemento un mayor una mayor atención a la interseccionalidad se tiende a diferenciar hombres y mujeres pero no se recogen suficientemente los datos para hacer una desagregación dentro de la categoría mujeres por clase social por lugar de residencia por edad etc. una cosa es mayor énfasis en la interseccionalidad segundo un mayor énfasis en la masculinidad porque generalmente cuando se habla de las brechas de género se se enfoca el análisis en las mujeres en las desventajas de las mujeres en la situación de las mujeres en el caro trabajo o en las circunstancias de las mujeres en la familia o incluso circunstancias biológicas como la longevidad y la maternidad pero poco se habla de la masculinidad y como las definiciones de masculinidad y las prácticas de masculinidad están muy relacionadas con la vida y las oportunidades y el trabajo y el tiempo que usan las mujeres en sus propias actividades entonces yo diría que habría que pasar de un foco exclusivo en las mujeres o clase casi exclusivo a un mayor esfuerzo por entender y estudiar las masculinidades y cómo se podría pasar de masculinidades muy rígidas donde la definición del que es hombre está muy ligada al control que ejerce en la familia en la política en el trabajo en la religión a una masculinidad más igualitaria porque sin el concurso de los hombres sin la alianza de los hombres pero también sin un cambio en la concepción de masculinidad la igualdad de género es más difícil posiblemente imposible de lograr haría una una observación especial respecto a la masculinidad y las profesiones porque las profesiones que más influyen en las políticas públicas y en el caso de las pensiones en especial tienen un problema ellas mismas las disciplinas los sistemas de conocimiento tienen un problema de masculinidad un problema de no incorporar suficientemente la dimensión de género por lo tanto estos expertos vienen ya con un sesgo de enfoque que se refleja en propuestas y en el tipo de análisis y en el tipo de datos y en el tipo de debate que se da dentro de los círculos de especialistas pero también la sociedad en general haría un esfuerzo también de o digamos propondría un mayor esfuerzo de reflexionar sobre la masculinidad en el congreso esto basado en la idea de los parlamentos sensibles al género pero también tratando de ir más allá de la atención a las mujeres en las asambleas y al comportamiento de los hombres y la relación entre hombres y mujeres también relacionado con temas de masculinidad parte del problema de las pensiones está relacionado con la posición de las mujeres en el mercado de trabajo y en especial la alta segregación por género en términos de ocupaciones las mujeres están concentradas en ocupaciones de más bajo prestigio y de menor salario de carreras más interrumpidas hay que llegar a algunas soluciones para disminuir esa segregación por género porque aunque las mujeres están accediendo a la universidad por ejemplo en una proporción que más o menos corresponde a la proporción en la población en las disciplinas técnicas lo que llaman STEM la participación de las mujeres pasa como de 50% a 20% entonces hacer un gran esfuerzo para que las mujeres entren a los segmentos más masculinizados del mercado de trabajo para así acceder a carreras en el mercado formal y a mejores salarios y a carreras digamos ocupacionales más estables y agregaría que el énfasis en el mercado laboral tiene que ir unido a una visión más amplia respecto a la familia a la educación a los sistemas culturales y a las ideologías políticas porque se da este avance del feminismo durante las últimas décadas pero en este momento estamos enfrentando una ola de reacción en contra de las políticas y de las propuestas de igualdad de género entonces hay como un reverso de lo que se había estado dando digamos desde los años 70 en adelante a nivel mundial pero también en el caso chileno especialmente y por eso que hacía referencia a la importancia de entender cuáles son las posiciones que este nuevo partido republicano tiene y su influencia en el debate constitucional pero más allá en el debate político general de la sociedad que va a dar el contexto para el debate de la reforma y hay gente que dice que la reforma ya está muerta porque no hay suficientes posibilidades de acuerdo y parte importante de esa claro hay mucha plata involucrada son son capitales enormes los que están involucrados hay una parte económica que es muy importante pero en la parte digamos de desigualdad de género si lo tomamos en serio tenemos que considerar que la sociedad entera necesita reflexionar y promover transformaciones a todos los niveles y en todas las instituciones los niveles de pobreza en la vejez son extraordinarios porque las pensiones son extremadamente bajas entonces la urgencia está ahí y afecta de manera vital a miles de miles de personas yo creo que no hay discusión sobre eso la discusión es qué términos vamos a usar qué conceptos qué perspectivas vamos a usar para discutir posibles soluciones por ejemplo me llamó la atención que en la comisión de género de la cámara hay solamente mujeres los miembros de la de la comisión por lo tanto los diputados hombres no están no están ahí tienen que estar es como hablar de género es como hablar entre mujeres y sobre mujeres y eso no es así el género es un concepto relacional la masculinidad la feminidad los privilegios y las desventajas son parte del mismo todo entonces yo creo que hay un poco un peligro de que la discusión de género se rutinice entonces estos son las metodologías que usamos estos son los entrenamientos que usamos y todo eso ha sido un avance gigantesco yo empecé a trabajar este tema al principio de los 90 y no había nada sobre cosas de género muy poco muy poco y ahora bueno es una parte aceptada pero estamos realmente reflexionando en la profundidad que se necesita esa es mi preocupación o sea no convertir la discusión en una rutina sino en un verdadero desafío de ideas de ideas y de política